Muy buena gente, acá Naruto Love 999 en un nuevo gameplay de The Wolf Among Us Y bueno gente, después de terminar el capítulo 6 de la serie Estamos siguiendo con esta serie que realmente me está gustando bastante Que ya saben, si no, no la seguiría subiendo Y como saben, en el último gameplay estuvimos peleándonos Como que estuvimos interrogando, entre comillas, al gemelo Dick que estaba abajo en el sótano Que básicamente, según Toad, lo molimos a palos Y después de eso vinimos a hablar con el hijo de Toad Que sería la ranita, que estaba acá con la ranita Porque había visto un cuerpo, de que había caído bajo el agua Y eso tal vez nos lleve una pista al asesino A ver, y eso es Y ahora básicamente Snow nos dijo que vayamos a seguir el cuerpo Que vayamos a ver el cuerpo Y yo dije que no, de que lo íbamos a dejar acá Y ahora vamos a ir a ver el cuerpo A ver de quién es, o si pertenece a alguna fábula O lo vamos a examinar Así que, vea a cualquiera que fitza ese profil Puedes empezar con Bluebeard ¿Por qué no me hagas saberlo? En el último gameplay, saben lo que yo pensé de Bluebeard Que realmente yo pensé que era buena gente Pero acá, sí Vamos a ir a ver el cuerpo A ver quién es, qué pasa, quién podrá ser Casi lo olvido ¿Qué es? ¿Qué pasa? Evidencia Va, está bien Llevamos la evidencia Y ahora vamos a ir a ver De quién es el cuerpo Oh, realmente este juego está muy tenso Tenemos que averiguar en serio Quién es el asesino Acá va en el pozo encantado Al edificio Goodland Está bien Supone que vamos a tener que seguir al Snow Ah, está el pozo encantado De que nadie quería Que lo tienen acá Porque si no se va a morir Algo así Bueno, está bien Vamos a seguir al Snow Es el cuerpo Que si vi en la anterior gameplay Nos dijo que ¿Eh? Me quedé callado por Era Snow Ah, por eso se ve que el Ah, me impacté un rato Porque por eso se ve que En la anterior gameplay Vimos que Esperen Te encuentras bien De que En la anterior gameplay Vimos que Bueno, vimos que Snow Que a Snow le cortaron la cabeza Bueno, que aparecía La cabeza de Snow cortada Y después vimos que Estaba viva Bueno, por eso está acá Y se ve que La señora Que alguien se glamuró Como Snow Para Para eso Ah, ahora entiendo Ah, pues por eso A ver, marca el cuello Cabeza Vamos a examinar la cabeza La cabeza La cabeza Ah, el lazo Como encontramos en la cabeza De la cabeza La anterior mujer Que también le cortó Pero que tiene con las cabezas En este juego Realmente Todos los asignatos Que tuvieron acá Fueron con la cabeza También la cerramos A ver Ahora Tenemos que buscar El cuyo Bueno, el cuyo No creo que haya mucho De que vamos a ver Este broche A ver ¿Qué pasa con este broche? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Un broche como ese? ¿Qué pasó? ¿No es parte de la glamour? Parece como algo De las casas ¿Bufkin, ¿Refendizas estos símbolos? No, No hay nada Lo he visto antes No, no hay nada Lo he visto antes Es como lo de Faith ¿Ven eso? Pero No había nada En su boca Esta vez ¿Crees que Lo hizo por la misma persona? Es difícil de decir ¿Dónde está el Dr. Swinehart Revolvía a ti sobre Faith? No Dice que quería Hacer más testes O el Dr. Swinehart Esto ya lo vimos A ver, Entonces nos vamos a ir A ver Sí, Ahí nos vamos Ah, No es para ver Acá Uy, No, Lo toqué mal Ahí, Perfecto Uy, Acá hay puntito Y acá hay Va, Esto realmente me parece Más interesante Las piernas Uh, Parece que sí Ah, Los bloques de cemento Cuando Sí, En la anterior gameplay Todo Todo este gameplay Depende De que entiendan Todo esto Depende De que hayan visto En la anterior gameplay Que fue cuando nos interrogaron Bueno, Cuando nosotros nos interrogaron a Dee Y bueno, De que No, Explicó todo sobre el cuerpo Que pasó de De, ¿Cómo se llama esta? De, De este, Bueno, De esta persona Que la murió a como Snow Uy, Es que realmente estoy hablando mucho Y Y no sé si está escuchando la voz De la gente No sé si se me escucha Entre el cortado No sé si se me escucha Entre la voz Pero, Bueno, Espero que yo esté hablando Más fuerte que ellos Porque si no Alguien me iba a quedar malísimo Pero, Que se me va a quedar malísimo ¿Por qué Cambiaría Todo Puede ser un glamour barato Puede ser un glamour barato Parece que sí Parece que era trucho ¿Qué es lo que se sabe Lo que están haciendo Por eso costan mucho Sin embargo, Si alguien está haciendo glamour La legalidad No es técnicamente Inlegal, Es no encorajado Por supuesto Pero no hay Las leyes específicas Para prohibirlo ¿Entonces ¿Eso es un mercado De la verdad Para glamour Uno diría que así Imagino que Que alguien con acceso A los libros propios Y entrenamiento Puede, teoreticamente, Producir un glamour Y aún otra cosa Que se preocupen Mercado de glamour Mercado negro de glamour Mira eso Los botones No son exactos No hay una extra Aquí Por supuesto ¿Qué tiene? Ella se desglonchó ¿Y ella se volvió? No hay marcos En los nucos Oh Quizás Quizás Juntas Quizás Dios mío, Bigby. ¿Qué es eso? Flores. Sí. Flores. Pétalos de lila. De lila. Ah, acá está el dinero que le robamos entre el Comercial Hemlody. A ver, botón en el abrigo. Estas botones son... Me wonder... ¿Qué es lo que está pasando? Tengo que abrir el código. Bigby. Déjame. ¿Estás bien? ¿De acuerdo? Bueno, espero que estés perdiendo a ti. Pierre. Ahora estoy terminando de golpear a personas. Lo voy a hacer. ¿Su glamour no es perfecto? ¿Era drogadicta? ¿Su glamour no es perfecto? ¿Defectivo? Estás pensando que es el mercado negro. Deberíamos realmente regular este tipo de cosas. Sí. Si. 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 Creo que puedo saberlo Un perro ¿Qué significa? Una persona debe haber tomado esto de mi apartamento He notificado que era un mensaje Yo no sabía que era la última foto que tenía de Rose en mí Mi hija y yo no hablo de hablar mucho más No sé, es mi cabello ¿Quién ha hecho esto, Big Pete? ¡Oh, Dios mío! ¿Estás brindándome? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Bueno, esa es la del bar La del bar, la que encontramos cuando peleamos con esa cosa blanca Eso no estaba allí antes ¿Quién es? ¿Qué es lo que ella es? No sé de muchos... ¡Holly, la del bar! ¡Esa! 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 Tal vez Holly sepa... ¿El owner de TripTrap? No, ella parece un poco... Por eso, se parece a esta ¿Qué es? No es Holly, es... Es... Su hermana Lily Ella se ha reportado desaparecer, pero... Creo que es solo... La dejaste morir Tenemos que decirle a Holly Cierto, tenemos que decirle algo sobre esto ¿Quién Lily estaba viendo? Pues, seguramente, otro troll Debemos ir No puedes ir fuera ¿Por qué? Es demasiado peligroso Alguien trató de matarte Bigby Queda en ti, ennow Es muy peligroso Bigby no está en charge de mí Está en charge de esta investigación Eso no es lo mismo No quiere venir conmigo No voy a detenerla Bueno... Nosotros debemos irse ¿Estás listo? Sí Esta cosa es completamente mierda Y siempre ha sido Quiero decir, ¿qué es su trabajo, realmente? Para mantener mierda de alcanzar los bosques Jack, no lo sé 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 Y normalmente lo hago Pero, ¿quién sabe dónde van a ir? Después... Ahí llegamos nosotros Como tipo duro Ha! Acordate quién fui... ¿Por qué tiran los cigarrillos completos? Un completo cigarrillo Solo le pegó una calada y lo tiró Necesito entretenimiento Eso lo harás Esto lo harás Ok, bueno, lo sé Alguien, relajales Estoy no aquí para empezar Esta vez He escuchado que tuviste algo Un.... Un... Quiero ser Es una mañana extraña para todos, creo. Cada vez que veo a este tipo, parece que pierde el peso. Es increíble, realmente es. Él pierde el peso, y tal vez mantiene el músculo. Wolfie, mi querido. ¿Cómo estás? Porque, ¿sabes? Nosotros estábamos hablando. Todos nosotros, en la barra, aquí. Estoy realmente no en el mood ahora mismo. Bueno, yo estaba en el mood de hacer darts, así que creo que nadie está obteniendo lo que quieren. Estoy muriendo por el cuerpo que salió del río Estrella esta mañana. Fue un fable, ¿verdad? Oh, todo el mundo lo sabe. Tweedledee fue justo aquí. Es un gemelo blanco, no blanco. ¿Está seguro que no fue Tweedledum? Bueno, no, pero él parecía bastante seguro. Crane... Lo siento... Tweedledee dijo que lo abrazó. No lo dejaste encerrado en la celda de toda la maldita noche. ¿Qué tal la maldita noche? Tuvo menos de cinco segundos. Que... No sé... Que quebrantamiento. Pero este tipo no va a dejarla volar. Pero este tipo no va a dejarla volar. ¡Vale! No puedes ser tan dudo, Estrella. ¡Jack! Y tú y Gran son todos. ¡Vamos un posse juntos cuando no hay lugar alrededor! Pero mientras que el gran maldito wolf salga... Tu hielo se va a ir entre las manos. ¿El gato tiene tu nervios? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estoy cansada de lo que pasó. ¿Qué? De problemas, Jack. Estoy enferma y cansada de problemas. No quiero nada más. ¿Qué? Dos fables están muertas. ¡Gren! ¡Holly! 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 ¡Shack! Un par de días después... ¡Has escuchado una palabra más o menos de nadie! ¡Ey! ¡Eso! ¡Ah! ¡F***! ¿Qué hago? ¡F***! ¡No! ¡Ey! ¡Ey! ¡No! ¡Ey! ¡Ey! ¡No! ¡Fuera! ¡Listo! ¡El diablo! ¿Ser directo con Holly? ¿Evitar decirle o ser gentil? ¡Ser gentil! ¡Vamos a ser buena gente! No sé cómo decir esto a ti, Holly. La mujer que encontramos en el río. ¿Quién fue? ¡Nos! Pá. Pá. Por lo menos lo sabes y fuimos buena gente. Así que no quedamos mal. Solo quedamos mal con el rubio que le terminó cagandos sacándolo afuera. Por supuesto, la querida princesa Snowfuckin White está segura en la vida. ¿Dónde estabas cuando nos reportamos esta semana? ¿Eh? ¿Dónde estabas cuando nunca necesitamos a ti? Tuviste una ozita de mierda sobre ella, sobre cualquier de nosotros. Ella podría haber sido salvada. Ella podría haber sido salvada. Lo siento, Hawley. Lo siento, Hawley. Lo siento que nos encontramos a tu hermana en este camino. Y... Quiero que esto hubiera acabado. Se fue. Se quedó ahí. Sentada. De lo más tranquila. Feliz. A tomarse un mate. Lo único que no debería haber sido tú. Lo debería haber sido tú y no lo era. No, no. No. El copero fue de que este tipo se provocaba. No debería haber habido una locura a los ojos. ¿Qué? No sabía que ella sigue siendo activa. No. La copera fue de una�ga al mundo. Sí. No tendría que ser que somos. No. mucha gente me dijo que estaba siendo así como malo de que no puede que estaba siendo bastante malo yo no lo noté pero bueno está segura sabes un segundo no sé porque siempre los vídeos me dan siempre muchísimas ganas estornudar pero we exit salida pues está bien ahora vamos a hablar tranquilos felices borracho chupi porque no estaba hablando porque él estaba enamorada quién puede saber más porque él estaba enamorada cierto eso o sea por qué por eso lo siento así que se la maten no por culpa de tu hermana por qué por qué por qué qué pasó otra prostituta más uy pero la otra fe también era prostituta así que el tipo el tipo que tiene que estar matando a la gente debe estar sólo matando prostitutas estoy empezando a sospechar el leñador bueno el leñador no no tanto porque porque bueno según él él no mató a fate pero realmente el leñador con otra vez es que hablo así para que no se me escucha arriba de la voz de la de las palabras de los personajes de que como mató a una prostituta ya también puede matar a otra y hasta bueno no sabemos nada realmente no no sé nadie no estoy sospechando de nadie si me tengo que tirar a alguien es por el gemelo damper realmente no no lo sé a ver qué pasa más postre dulce tarifas georgie entonces el postre dulce georgie ¿quién es georgie? ah era el jefe de ella ir a hablar con él ah vamos a ir a hablar con georgie con sería como el jefe de las prostitutas investigaré eso eso está bien en el cozo para que el cuerpo se refiere a ella el cuerpo se refiere a ella o cierto que nadie quiere entrar al pozo encantado no sé qué es el pozo encantado su grupo de evidencia uuuy dos opciones ya fue tomalo no sé por supuesto ok vamos a ir a la oficina de negocios y comenzar a hacer las preparaciones necesarias ¿ok? ahora vamos a tener que ir a hablar con con parece que el jefe de las prostitutas que sería el jefe de fate también el jefe de lily ¿el club? voy a ir a la de ahí ahora vea lo que puedo encontrar de aquí eres un buen hijo estoy impresionada realmente gracias se hizo todo más fácil Lo único que estamos haciendo es irle al coso. Ahora cuando empiece la acción. La acción. El póster dulce. Backlink, bye. Uy. Prostitutas. A ver. Pero no entiendo por qué tiran los cigarrillos completos. Se clavan una calada y lo tiran. Como si fuera... Oh, sheriff. No estoy segura de que te he visto aquí antes. O... Siempre me gusta, por supuesto. ¿Es el trabajo o placer? Tengo algunas preguntas. Jorge. Voy a hacer un trabajo esta vez, entonces. Estás en la locura. Él está aquí. Vamos. Yo te aseguro que... Jorge no me gusta ser preocupado cuando está trabajando. Y está en... No me importa. No me importa. No me importa. No me importa. Realmente no. Me da igual. Ah. Bueno. Estos dos podrás irle a bailar. Estos dos podrás irle a bailar. Bienvenidos al Pudding and Pie. Los labios están cerrados. ¿Quién es? 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 Quiero... No entiendo, es por deseo, la discusión es nuestra garantía, ¿cierto? Y la manera en que garantizamos eso es que nadie se sabe nada que no tienen que saber Incluso el mío, cubro mis ojos y tomo mi corte, final de la historia ¿Por qué no mirarlo? ¿Qué es eso? ¿Puedes tener un pequeño libro con todo el tema sobre las chicas y todo eso escrito en el libro? ¡Puedes tener un pequeño libro! No, no hay libro. Y como tú, Hans, tenemos que trabajar en nuestras comunidades de comunicación Y tener un pensamiento en el que tienes que empezar ¡Ey! ¡Esa es mi propiedad personal! ¡Ah, claro! ¡Va adelante! ¡Hace lo que viene a mí! ¡Oh, no! ¡Eso no creerá! ¡Me da igual! ¡Pelea! ¡Pelea! ¡Romper la máquina! ¿Quieres hacer? ¡Romper la máquina! ¡Pelea! ¡Violencia! ¡Violencia! ¡Sigue con ello! ¡No deberías tener un problema con eso! ¡Violencia! ¡No piensas incluso en eso! ¡Violencia! 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 ¡Joder! ¡Joder! ¡Dámelo! ¡No te has nada que ver! ¡Violencia! 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 ¡Uy! ¡Cajita fuerte! ¡Bueno, bueno! ¿Qué es esto? ¡Tiene una cajita segura! ¡No sabía! ¡No sabía! ¡Estaba aquí cuando nos volvamos! ¡No tengo una llave para ello! ¡Sheriff! ¡Vamos! ¡Por Dios! ¡Tengo que abrirlo en algunas horas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tú estás matando! ¡Vamos! ¡Para! ¡Vamos! 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 No hay nada aquí para ti. Cabotown, mis ojos. ¡Qué tono de mierda! Una vez más, no te pierdas tu esperanza. No hay nada aquí que te diga nada. Pero es un golpe de balas para mí y mi club, así que puedas estar feliz con eso. Aquí, esta es la última planta de Lily. Entonces, dime, Georgie. ¿Quién es este señor Smith? Lily Snow... Uy, así me está comiendo igual. Secrecidad es como todo esto funciona. Incluso Hans sabe eso. Es 207. ¿Nombro de habitación? No lo sé. ¿Milímetros, tal vez? No te jodas, Georgie. Este es tu libro, tus chicas. No soy su secretario. Le doy la escena. Le doy la música. Le doy un sitio erótico para atrapar y retornar a los clientes. Pero vamos a ser claros en algo. Las chicas hacen los arreglaban con sus clientes... No ni siquiera las chicas. Ellos son los dos que funcionan al señor Smith, Jones y Lleón. Y multicтивos. Elo que ocurre fuera del club, es de ellos. Me encanta el negocio, tomo mi corte y estoy fuera. Ahora, he tenido bastante de ti en tu bullying. Disculpe mientras te llamé a tu superior para hacer un comentario. Hola, me gusta esto. Un saludo, chau chau.